Ya no sirve seguir creyéndole a un mandatario enfermo, que delira, que cree que por abrazar a una madre va a subir algo en las encuestas. Ya no basta seguir escuchando a Toá, a Mario Marcel, que ahora desconoce la economía, al ministro de Justicia que defiende lo indefendible, al ministro de Agricultura que de lo que menos sabe es de Agricultura, ni a todos esos 86.000 nuevos funcionarios contratados por influencia dentro de este gobierno. Ya no basta que sigamos aguantando, que continúen agrandando el Estado a costa de los chilenos. Rementen los impuestos, porque ya no tienen de dónde más recaudar para poder seguir engordando sus bolsillos. Ya no basta seguir aguantando sus obras pornográficas que ellos llaman arte, su preparación de esta famosa conmemoración de los 50 años de lo que ellos también llaman golpe de Estado. Como si los chilenos no entendieran que para que existiera un Pinochet, antes tuvo que haber un Allende, que aplastó la economía, que violó, mató y torturó, y tras un cobarde acto jamás debió enfrentarse a la justicia. Tratan a la ciudadanía de ignorantes, creen que caen en su farsa de política de cero armas, que según estas autoridades de gobierno, será la solución para combatir la delincuencia. Cuando la verdad es que quieren a los ciudadanos de bien y a carabineros desarmados, para que los únicos que puedan usarlas sean precisamente los criminales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!